de las autoridades federales cae una red de estafadores de inmigración ve usted las autoridades federales investigaron durante meses a un grupo de personas que crearon una falsa universidad para atraer a más de mil personas de 26 países a quienes las les ayudaba supuestamente a arreglar visas dentro del programa de intercambio de estudiantes pero en realidad esas personas no venían a estudiar vea cómo funcionaba con pleno conocimiento de que no vendrían a esta nación a estudiar más de mil personas de 26 países diferentes negociaron con intermediarios y empleados de agencias de estudiantes internacionales para obtener el permiso bajo el student exchange visitor program y así poder permanecer de manera legal en los estados unidos y hoy los facilitadores de esta práctica ilegal están enfrentando la justicia aquí tenemos 21 un auto de estar no está arrestado pero vamos a continuar para localizar el operativo se cumplió en nueva york nueva jersey california e ilinois desde donde los estafadores contactaban a los supuestos estudiantes en otros países y les proponían su plan a cambio les exigían jugosas sumas de dinero y comisiones estos facilitadores sólo le daban una forma conocida como hay chen y pedían a los supuestos estudiantes dinero esta práctica ilegal se llama pague para quedarse indicó el fiscal general del distrito de nueva jersey quien dijo que la gran mayoría están trabajando en estados unidos ellos encontraron los individuos y los trajeron y los asistieron para hacer los papeles para que se parece que están estudiando aquí la captura de los 21 individuos se cumplió gracias a que los agentes federales crearon una estrategia y el último piso de este edificio en cramford nueva jersey fue la carnada para los estafadores donde funcionaba una supuesta universidad denominada university of northern new jersey university was not a real school la universidad no era real había empleados del departamento de seguridad que se hacían pasar por administradores corruptos relato el fiscal de nueva jersey durante nuestra visita al establecimiento esta joven llegó al lugar y aseguró que se había registrado porque estaba buscando una escuela pero no supo responder qué hacía ahí ni qué iba a estudiar donde encontraste la escuela por mis amigos respondió en otros asuntos el precandidato republicano a la presidencia de eeuu donald trump reveló esta semana su plan para obligar a méxico a pagar por el muro que planea construir a lo largo de toda la frontera si es que es elegido presidente amenazó con bloquear la remesas de millones de mexicanos que envían a sus familiares en méxico pero los analistas y hasta el propio presidente obama dicen que esto es impráctico randy serrano tiene el reporte y las reacciones desde washington maria lena rocha dice que el plan de donald trump de frenar las remesas a méxico devastaría económicamente a su familia ellos dependen de mí yo le tengo que hacer un envío mensualmente a mi madre y es que en un memorándum revelado por su campaña este martes trump amenaza a méxico asegurando que si se niega a pagar por el muro que él quiere construir en la frontera sur prohibiría el envío de remesas a ese país la controversial propuesta provocó la reacción del presidente obama quien dijo que detener las remesas tendría consecuencias serias sobre la economía mexicana las implicaciones de la medida según algunos expertos se podrían sentir también de este lado de la frontera se puede destruir la relación entre méxico eeuu de cierta forma y esto cuesta trabajos en eeuu cuesta exportaciones de eeuu según el memorándum el magnate modificaría ciertas reglas ya establecidas para prohibirles a personas indocumentadas poder hacer transferencias bancarias a otros países él está tratando de utilizar una sección de la ley patriota diseñada para regular transacciones entre personas terroristas sospechosos de terrorismo y otras entidades trump retiraría la amenaza dice si méxico se compromete a pagar entre 5 y 10 mil millones de dólares para la construcción del muro el magnate asegura que las remesas serían solamente parte del plan además impondría impuestos sobre méxico y cancelaría visas bajo la propuesta en washington randy serrano bueno por supuesto en méxico las reacciones no se hicieron esperar pero con el albur y el ingenio que siempre ha caracterizado los mexicanos y es que vea usted ya hasta inventaron un taco con el nombre de donald trump jacíbe pérez nos explica cuáles son los ingredientes del taco donald trump mucha lengua y casi nada de seso estos son los ingredientes principales del nuevo taco donald trump mucha lengua y pocos sesos pero además su creador le agregó una buena ración de trompa de cerdo por sus nuevos comentarios más allá de la comida y las piñatas las opiniones ante la idea del controversial magnate de bloquear las remesas para construir un muro en la frontera fueron contundentes entre quienes aquí viven en las calles de méxico las palabras de donald trump causaron críticas hacia el empresario y muestras de apoyo para todas aquellas personas que comen y viven del trabajo de millones de migrantes que se esfuerzan todos los días que lo pague si quiere construirlo como este bolero michoacano millones de mexicanos dependen económicamente de los hijos esposos padres y hermanos que fueron tras el sueño americano e imaginar que no les llegue su mesada es más que una pesadilla atoraría el bienestar el progreso de una nación poderosa precisamente hace unos días el banco de méxico reveló que las remesas durante febrero de este año crecieron en casi un 16 por ciento alcanzando cifras récord y confirmando así que siguen siendo una de las principales fuentes de divisas de este país qué van a hacer nuestras familias aquí con los sueldos que ganamos aquí qué va a hacer nuestra familia no no creo que haga eso no lo vamos a dejar nosotros los mexicanos así que es mejor pensar dice la gente que las ideas del precandidato republicano sólo serán palabras que se las llevará el viento en méxico jacíbe pérez telemundo bueno pues ahí está en otros temas en indianapolis hay muchos centros de artes salas de conciertos teatros pero uno de los lugares más populares sin duda es el old national center antes conocido como el mural center joana herrera nos lleva a hacer un recorrido por las instalaciones de ese histórico edificio en su segmento explorando indy cualquier evento que estés planeando has de querer que sea una experiencia inolvidable y si has visitado el old national center entiendes por qué desde 1909 el old national center originalmente llamado el marat center ha sido un lugar muy conocido en indianapolis siempre por su arquitectura significativa y hoy en día por su historia el centro tiene cuatro cuartos para diferentes tipos de eventos pero su teatro más popular es el marat este teatro cómodamente sienta a personas para un show grande y también es lo suficiente íntimo para un concierto privado el edificio ofrece versatilidad este hacemos muchos conciertos aquí pero también hacemos proms hacemos este bodas hacemos quinceañeras hacemos este convenciones de todo lo que puedes imaginar actos musicales latinos como los granitos verdes como estamos hablando el divo viene en octubre este estamos haciendo quinceañeras todo tipo de eventos se puede hacer aquí sea para un concierto un partido importante o un show de bradway asegúrate visitar el histórico old national center yo soy joanna herrera y gracias por acompañarme en explorando en ti bueno y sabía usted que puede encontrar buenas ofertas de compras en la red social de facebook además amazon anunció la expansión de su servicio de pago analía fiestas tiene estas y muchas otras notas en el siguiente reportaje para los consumidores así es comenzamos con una nueva tendencia que le podría ahorrar mucho dinero al hacer compras solo necesita una cuenta de facebook y tiempo para navegar la red social esta madre ha comprado varios juguetes para su bebé a muy buen precio a través de facebook y es que últimamente muchas personas venden pertenencias que ya no desean en la red social las listas de artículos usados se encuentran bajo grupos usualmente titulados swap and shop que quiere decir intercambios y ventas si usted está interesado primero tiene que solicitar ser parte de un grupo una vez evaluado y aceptado sólo tendrá que estar pendiente de las ofertas que publiquen y comunicarse con el vendedor vía comentarios o mensajes privados lo mejor de todo la mayoría de los productos cuestan mucho menos de lo que uno gastaría en una tienda por otra parte nuevas propuestas de la administración federal de aviación podrían despejar el camino para que los drones vuelen sobre áreas pobladas los drones que pesen media libra ahora podrían transitar esos lugares sin ningún problema los aparatos que sean más pesados también podrían obtener permiso para pasar por áreas concurridas pero con varias condiciones entre ellas qué tan alto pueden volar y a qué velocidad las nuevas advertencias buscan limitar el riesgo de que alguna persona resulte lesionada cambiando de temas espera que 36 millones de propietarios remodelan sus casas en los próximos 12 meses una nueva encuesta de bank rate punto com indica que la estabilidad económica en el mercado inmobiliario ha estimulado la inversión en renovaciones del hogar la encuesta resalta que la mayoría de los dueños modificarían sus patios además de invertir más dinero en reparar sus cocinas ventanas y techos aún así muchos confesaron que todavía tienen cierta preocupación por los costos de construcción analía fiestas telemundo hacemos una pausa regresamos con más en contexto no se vaya ¡Suscríbete al canal!